La noticia que se hizo pública el viernes cayó como un jarro de agua fría en toda la comarca, pues de esta planta dependen 158 trabajadores, la mayoría mujeres. Tengo dos hijas, estoy pagando una hipoteca. Llevo 12 años trabajando aquí, de mi familia trabajamos tres miembros. Desde la empresa sostienen que la decisión es irrevocable y que responde a la imposibilidad de adaptar la factoría a estándares de calidad y seguridad. Es necesario acometer unas reformas estructurales en el centro de producción de Iniesta. Que requieren de una inversión que por otro lado no podemos realizar por falta de espacio en un centro que es de alquiler. Para los sindicatos no son motivos suficientes. Han tenido 14 años que lleva aquí la empresa para comprar un terreno y adecuar las instalaciones a la producción. Lo principal es mantener los puestos de trabajo y pelearemos principalmente por esa estabilidad. Desde la empresa ponen sobre la mesa reubicaciones a otras plantas. Irnos a Noblejas o irnos a Murcia, pero no podemos, no nos podemos llevar la casa a cuestas y trabajar allí, tenemos familia. Los trabajadores sostienen que en una zona como La Manchuela, con un tejido empresarial escaso, empresas como Floret son necesarias para fijar población. Desde el gobierno regional ofrecerán a la empresa la línea focal para inversiones en el sector agroalimentario para tratar de que no se vaya de la región. Esta semana los sindicatos formarán la mesa negociadora y esperan en 30 días llegar a un acuerdo.